Música Soy Lisbeth Monserrat Vázquez Narváez, aspirante a flor del campo de Macuspana, representando al poblado Nicolás Bravo, donde la gente ama el totoposte y es preparado con las manos y el corazón. Música Una tradición de Nicolás Bravo es la celebración del Señor de las Lluvias. Todos los años, el 14 de septiembre, en cuanto inicia la fiesta patronal, desciende la lluvia, para no detenerse hasta el final de la celebración. Música En Nicolás Bravo también existen mitos y leyendas. Se decía que con el paso de los años, la gente que se adentraba al cerro en busca de nuevas rutas, no volvía a ser vista. Pero hasta el día de hoy, esto sigue siendo un misterio. Este lugar fue poblado por los antiguos mayas. En este mismo lugar, se realizaban ritos ceremoniales de los mayas, debido a la proximidad con la naturaleza y la conexión con el cerro del Tortuguero. Música 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 Música